1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 señores muy buenas noches hemos venido hasta aquí, hasta Hollywood al boulevard Hollywood para recorrerlo y ver quienes son las estrellas latinas que nos han puesto en la cúspide de Hollywood como ustedes han podido ver hay muchos latinos que nos han puesto muy alto como ustedes han podido ver hay muchos latinos aquí en el boulevard Hollywood que tienen ya su estrella a mi lo único que me preocupa es que a pesar de que recorrí los 22 bloques del boulevard no pude encontrar la estrella de María Conchita Alonso será que nadie la conoce aquí en Hollywood pero bueno ese será el tema de conversación para ustedes y para otro mundo así que señores esto ha sido todo desde Hollywood California son Oscar Plisic Derechos Reservados